de gobierno, por aquí se puede pasar, por aquí no se puede pasar, vamos a hacer esta obra, vamos a hacer esta otra obra para acá. El gobernante debe tener todos los días una dosis de atención y de generosidad. Si un gobernante no tiene la capacidad de ser elementalmente generoso, el gobernante va a fracasar. Especialmente en un estado como el Reino, en donde las familias, donde los trabajadores, los maestros, las maestras esperan mucho de un gobernador y el gobernador siempre debe tener claro eso en su mente y en su corazón. Si no tiene eso un gobernador en su mente y en su corazón, el gobernador va a pasar a la historia por ser un gobernante ausente y distante. Por eso el instituto ha sido una prioridad, a lo mejor no es el mejor, pero tenga la seguridad que debemos estar mejor que en la media nacional. Hay institutos que han hecho crisis absoluta y que tienen serios problemas. Mientras yo sea gobernador, yo responderé con ustedes hasta el límite de mis posibilidades. Es un instituto que aprecio, que respeto, porque les aprecio y les respeto y a muchos de ustedes los conozco. Ustedes también me conocen a mí y qué mal me vería yo que siendo gobernador fuera yo indiferente frente a un asunto que entiendo perfectamente la necesidad. Por eso no solamente vengo a cumplir un compromiso que hicimos con Adelita, con la sección 18, sino vengo a saludarles y a ratificarles mi apoyo y respeto y respaldo. Que sepan ustedes que mientras yo sea gobernador van ustedes a contar conmigo hasta el límite y si se puede más, más para que el instituto salga adelante con los compromisos que tienen con ustedes, con cada una de las secciones. Entonces quiero yo saludarles a todas y todos, expresarles mi afecto, mi respeto. Vamos a estar muy pendientes de ustedes, vamos a estarnos reuniendo por supuesto con Adelita para darle seguimiento a los asuntos, pero quise venir a saludarles, a reiterarles, como lo he dicho, mi afecto y mi respeto. Muchas gracias.